Granada. Bueno, hoy es día 5 de marzo y bueno, aquí estoy con Antonio Muñoz, representante de la Plataforma de Trabajadores y Luis, representante de Granada por su salud. Y queremos dar las gracias a toda la provincia de Granada por haber... Es que no he puesto... Bueno, y queremos dar las gracias a Granada. Me voy a ir pasando por allí y vamos saludando. Y damos las gracias a toda Granada, ¿no? Pues venga, vámonos. Bueno, esta señora que ha venido a todas, ¿eh? Es que estamos aquí en directo. Venga, es que voy a pasar por ahí para... Bueno, pues nada, voy a pasar por aquí. ¡No me tiras de la... 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 ¡Pera, espera, espera! ¡Jesús, amigo! ¡Granada está contigo! Jesús, amigo, Canadá está contigo 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 Jesús, amigo, Jesús, amigo, Jesús Gracias a todos, eh? Gracias a ti, gracias a ti La madre que te falló, hijo Estamos en directo Esta gente es la que ha conseguido todo Jesús, amigo, Canadá está contigo 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 Gracias, Granada Gracias, campeón Mansu, amigo, Jornada está contigo Jesús, Mario, Canadá está contigo Jesús, amigo, Ana está contigo Jesús, amén Jesús, amigo, nada más contigo. Jesús, amigo, nada más contigo. No, gracias, Ana. Que me empujan. Cochina, vamos ahí dando la vueltecilla. Hablará, ¿no? No hay que salir a la niña. Jesús, que hablará ahora, ¿no? No, no, es que no tenemos escenario. Estoy grabando en directo ya para daros... Bueno, venga. Vale, vale, vale. Vamos profundamente. Vamos profundamente. Tú eres compañero mío. Jesús. No es solo, José. Porque todos somos estudiantes. Bueno, aquí Rafael. El doctor Mora. Un maestro. Un maestro. Y Santa Bepa, Loli. Tocando la cara aquí, ¿eh? Viva la nada. Y mi Loli. Viva el Virgen de las Nieves. Viva. Viva el clínico. Viva el Virgen de las Nieves. Viva. Los hospitales conseguidos. Viva. Viva la madre que parió a Granada. Viva. Y a la Fuente de la Bataña. Viva la luz. Viva. Viva. Aquí no quieren. Estoy pasándole por todas las palabras. Para bothered. Viva. Let's go. ¿Puedes salir en directo? ¡Jesús canté! ¡Todos somos Jesús canté! ¡Todos somos Jesús canté! ¡Todos somos Jesús canté! ¡Todos somos Jesús canté! ¡Está por ellos Jesús! ¡Jesús! ¡Ánimo Jesús! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Den mil minutos! ¡Venga! ¡Que sigo! ¡Que sigo! ¡Va a pasarme por toda la ruta! ¡Venga ya! ¡Un gran médico de Pallativo! ¡Un buen director! ¡Un gran médico! ¡Coño! ¡El Virgen de la Nieve ahora! Ahora sigo, que voy a decir mi reto. Al hacerla pasando... ¡Un río! ¡Un río! ¡Un río! ¡Un río! ¡Otro gran! ¡Dos grandes maestros! ¡Dos! ¿Qué decimos? ¡Dos hospitales completos! ¡Todos somos Jesús Candel! ¡Conseguidos! ¡Voy para allá, venga! ¡Venga, un momentillo! ¡Sigo que estoy en directo! ¡Y la doctora Burka! ¡Un bascula y una dermatóloga estupendo! ¡Y una enfermedad de la patología! ¡Venga! 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 ¡Hombre! ¡Esto aquí me es pirillayo! ¡Mira que te digas! ¿Hoy no vamos a hablar o qué? ¡Estamos hablando en directo! ¡No, no! ¡A subirlo a lo alto de un alto! ¡O decirle a plata! ¡Al plata que venga! ¡Porque yo tengo escaleras! ¡Voy a por ella! ¡Plata! ¡¿Dónde estás que me subas, hombre?! ¡Que si no traigo yo las escaleras! ¡Pero sé que no tengo megáfonos! ¡Sácame! 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 ¡Voy pasando! ¡Voy pasando! ¡Voy pasando para saludar a la gente! ¡Yo voy hasta la Christians! ¡Voy hasta la escalera y me gasto! ¡Venga! ¡Venga. ¡No, no, no hace falta! ¡Venga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Venga! ¡Sal, saluda! ¡Sal! ¡Hemos conseguido! ¡Dos pilares completos! ¡Eso...! ¿Qué sigo? ¿Qué sigo? ¡Venme ahí! Bueno, sigo, sigo. ¡No hospitales! ¡No hospitales! ¡No hospitales! ¡No hospitales! ¡No hospitales! Este hombre... Este hombre llevó cuántos autobuses a él? Cuartos autobuses. Ahí, ahí. Y los que hagan falta... Que luego no nos dejaron... Susanita no vaya a poder con nosotros. Granada está unida y os vamos a ganar y os vamos a vencer. Con que prepararon que la guerra sigue. Granada con dos huevos. Vamos a poner palma. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Que tú cannes! ¡Todos somos! ¡Que tú cannes! Una memoria que se tuvo que ir. ¡Que tú cannes! ¡Que tú cannes! ¡Que tú cannes! ¡Que tú cannes! ¡Jesús, amigo! ¡Que nada está contigo! ¡Jesús, amigo! ¡Que nada está contigo! Gracias, hermano! ¡Gracias! Gracias, hermano,ằacá. ¡Que ro-esterna de los Juárez! ¡Gracias! ¡Que deés, amigo! ¡Déjole, aé? ¡Viva, mamá! ¡Que te parián! ¡Suviva, mamá! ¡No! ¡zybado, no, síguo! ¡No, síguo! que no se lo merecen ¡Amigo, la nada está contigo! 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 Bueno, ¿qué digo? ¿Qué hablo? Bueno, ¿corto? Gracias, Granada